Vamos a iniciar entonces Ahí está, le muestro un puntazo del 1-0 para el equipo de Porteima Hay gol del Porteima 1-0 Un puntazo, no hay lugar Un puntazo, un puntazo, un puntazo Vamos a ver Vamos a ver Casi siempre anotan bien los jugadores Pero vamos a ver Que puede pasar una oportunidad para el equipo de Israel Le ganan el 1-0 Porteima Vamos a ver El árbitro En la orden Vamos a tocar la pelota Pero la pelota Vamos a ver Vamos a ver Tiene una puntacha de Merino Que me sabe pegar bien también Mami Vamos a ver Luchita 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 Va a pegar a Luchita Merino ¡Oh! ¡Pum! ¡Pum! Del Porteño Dos a uno El marcador El marcador La que no se revalúa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está ahí En el otro lado En el otro lado En el otro lado El Luchita Como le pide Luchita 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 Así que ¿Qué tiene que hacer ahora? Vamos a ver Todavía falta Tiene que meterle gol No, Garry Tiene que asegurar Todavía los pequeños Todavía no van a ganar Todavía no van a ganar Todavía no van a ganar Si no lo hace aquí Ya no se va a ganar Si quiere decir que se va a ganar Vamos a ver ahora ¿Qué puede? Yo decía Vamos a ver Conceso, número 6 El delantero Vamos a ver ¿Qué es lo que viene? La realidad está en la iso Resuelto ¿Viene el disparo? ¿Qué dice? Que asesor En el equipo Del porteño De Chancay ¿Cómo es el fútbol esto? Al porteño Lo sacan En la primera fase Con el equipo Lo que van a encontrar Los cortos De una ciudad de Guarán Y ahora se clasifica La lección bien aprendida Le pegó muy bien Al balón ¡Vamos! Salva